¡Ey! ¡Muy buena gente! ¿Qué ha pasado? He visto que... Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Metro Exodus capítulo 6 Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, estamos otra vez aquí que nos quedamos en esta zona Mirad, ya tenemos ahí nuestra... esta que... vamos a mirar un momento el mapa ¿Dónde estamos? Vale, hay algo allí, eh Vamos a tener que mirarlo, tío Vale, aquí había algo Vamos a coger todo Vale, bien, vámonos A ver Va bien, ¿no? La grabación... Es que, no sé, he tenido problemas antes, tío Vale Pues vamos Pero por ahí está cerrado ¿Por dónde podemos ir? Mira, ahí hay una... ¡Ostras, ostras! Pero venga ya, vete a tu casa, tío Capullos Joder, los picharracos estos Bueno, y viene otro ¡Hala, venga! Eh... por ahí no puedo pasar Capullo Venga, vamos, anda Dejarme en paz un poco, tío Anda, darme un poco de... De tregua Vale, aquí hay algo, eh Otra vez Tirándome mierda Venga, fuera Vámonos de aquí A ver si hay algo aquí No hay nada ¡Guau! Vale No, esta no No hay nada ahí, tío ¿En serio? No Vale, vamos A ver qué tenemos aquí ¡Madre! A ver el mapa No, no Es por allí Vale, vamos a intentar mirar A ver qué hay Guau, ¿este sitio, tío? No lo sé, gente Eh... vamos a mirar por aquí A ver No, no Aquí no Aquí No hay nada, ¿no? A ver Mira, es ahí colgado Pero no veo nada Para poder entrar ¿Sabéis? No lo sé, tío Vamos a mirar por aquí A ver Salta, salta Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado, gente No puedo saltar Ni hacer nada ¿En serio, tío? Míralo Se ha quedado pillado Bueno, tronco ¿Qué hago ahora yo? Que se me ha quedado Pillar el muñeco Quítatela Ahora Menos mal, tío Esto ¿Cómo paso yo por ahí, tío? No puedo Espérate Ahora Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada, eh No puedo Ni pasar por aquí Por aquí abajo No me fío Pues nada Vámonos Qué guay A ver Vamos a mirar el mapa Nada Esta zona Descartada Gua Tenemos que ir a tomar Vientos Míralo Tío, ¿no puedo hacer Un viaje rápido, macho? Va a ser que no, ¿no? Pues nada Vámonos, tío Vámonos Porque no hay Oh, mirad Aquí hay un tío ¿Y esto? Vale Sí Claro Pero hay que bajar Aquí no hay otra A ver A la agua, patos ¡Que se ahoga, tío! No me digas A tomar vientos Me mataron Vale O sea que No puedes tirarte al agua Vale Perfecto, tío Pues nos vamos por el otro lado Vaya tela Tío, y no puedo abrir la puerta Ni nada aquí, eh No sé Tiene que haber algún Truco El de almendruco O algo No sé, gente Bueno, sobre todo Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie No ha ido muy bien en el canal Pero bueno La dejaré Y seguiré con ella ¿Sabéis? Así que bueno No pasa nada Me va a pasar lo mismo que Me pasó lo mismo que con el Resident Evil 2 Remake No la vio ni el tato Y al final me rayé La quité Y no sé Lo mismo más adelante Seguiré con ella La retomaremos La serie Y subiremos Las dos campañas De De este De Claire Y el otro Vale, pues nos vamos de aquí Sí que no podemos hacer nada, tío Anda Mira todos los malos que hay ahí Eh ¿Dónde está esto? Sí, sí No sé Hay que irse de aquí Vámonos 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 Vamos Hay que tirar todo para adelante ¿No? Bueno Lo bueno Que no se cansa Eh He escuchado algo Tío Y me picaba Me pica un ojo Me cago en la leche Vámonos Vámonos Madre Que está esto lleno Vámonos 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 Hola, hola Sé que es una madriguera Vámonos de aquí Chaval Vamos 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 Que nos siguen Vamos Que nos siguen Tío No me dejan ni arrascarme el ojo Macho Venga ya A tu casa Vamos bien Por aquí A ver Sí, sí, sí Vamos bien Vámonos 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 Pasando Se hemos venido Para aquí Para nada Ostras Ostras Aquí hay algo Aquí hay algo Vamos a mirar Ah, que guay Mira Tenemos aquí Vale, una mesa de trabajo Y no hay nada más En serio Una cama Y aquí tenemos Vale, munición y cosas ¿No? Bien Pues nada, nada Vámonos Si ya tenemos Estamos a tope Vámonos Venga Venga, fuera Qué putada No se puede hacer Viajes rápidos Chicos Hostias, tío Eh, qué pasa Mirad Había un murci Un murci Bueno, un murciélago No sé si llamaron Murciélago a eso Porque es muy grande Tío Vámonos Vámonos Arción Venga Vale Ahí es donde Míralo Ahí es por donde hemos venido A ver Mapa Sí, sí, sí Esa interrogación Al final De la derecha De nada, tío Hay que Vamos a dejarla Vamos allí Estos están Muertos Así que Creo que podíamos Viajar Podíamos coger Una cosa Están disparando Por ahí, eh Creo que podíamos Subir hasta arriba Del todo Creo que vamos a hacer Por aquí No, por aquí no Por aquí Vale, a ver Si podíamos engancharnos Y cruzar todo eso Ir para allá ¿No? A ver Porque es por allí Entonces, tío No No había unas Aquí Claro, decía yo Una escalera aquí Venga Vale Vale Es aquí ¿No? No 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 Es arriba Me imagino Que serás Allí No sé, gente Porque en el otro lado Estaba la puerta Cerrada No podíamos hacer nada No podíamos hacer nada Para allá Madre, madre, madre A ver, mapa No puedo Qué bien Cómo mola Vamos a bajar No hay nada aquí No Madre mía Ostras Que hay zombies De esos, tío Mapa, mapa No Es por allí Bueno Bueno Ya hay un zombie allí A tu casa ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Dónde está? Vale Es para adelante Para adelante Vámonos Vámonos Que hemos alertado Aquí a todos Se les oye Se les oye Se les oye Pero no sé dónde están Vámonos Guau, guau Bueno 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 Mira, mira, mira Mira todos los que vienen, tío No quería ir yo aquí, tío Me cago en la leche, tío Salta, salta, salta Arción Vámonos ¿Vienen? No, saque de ahí Tío, es que el mapa ¿Dónde está? A ver Buah, si me iré a tomar vientos Por aquí no es Por aquí ¿Es por esta zona, tío? No, esto está cerrado Entonces, ¿para dónde vamos, tío? Bueno, 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 bueno Que me tiran cosas, y todo Buah, chaval Pero, pero Pero, ¿por dónde es, tío? No, si es que Por el agua no puedo ir Mira, ya hay algo, eh Vamos a bajar Buah, botiquín No, ahora de momento no hace falta No, no, no Al agua, no Vale, coge A ver si este Me cago en la leche, tío Madre mía Macho Vaya tela, tío ¿Y ahora qué hacemos? Si no podemos ir por ningún lado No voy a ir hasta allí, ¿no? Si, es que Es que es por allí, gente Que me use el Que use el botiquín, pero Venga, si, vamos a usarlo Será por aquí Pero cuida que hay enemigos También, ¿no? Bueno, 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 bueno Mira El colega Hay unos cuantos además, ¿sabéis? Vamos Fuera Y esto no se le puede No Vamos A ver Ahora sí iremos bien, ¿no? Sí Bien, vámonos Ostras Este se ha quedado aquí Tieso, tú Madre mía Mira, mira, mira Seis más ahí, gente Vamos por aquí Vaya tela Y me lo quería perder Vamos por aquí Por esta zona Que parece ser que está un poco más limpia Aquí está, ¿no? Donde las antenas, ha dicho La cosa es que la brújula me dice Que es por el otro lado Lo estáis viendo, ¿no? No sé, tío Pero bueno A ver, mapa Pues estoy aquí Y aquí no veo nada Eh ¿Qué es esto, tío? Me cago en la leche Mírala Aquí está Pues la brújula No funciona, ¿eh? Hostias Pero yo Te he oído Y no podía Dejarte Está jodida, ¿eh? Vale Hay que encontrar una salida O algo, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿qué hay aquí? Vale Vale Mantén el E1 Mechero Hostia, tío Esto no funciona, ¿no? Esta está... Esta está... Por aquí Por aquí Es por aquí, gente Vale ¿Esto qué es, tío? Madre mía Si está hecho polvo Todo, ¿eh? Venga Cardato Vamos a encender esto Mira Vamos Así merece la pena Ostras Esta me la llevo, tú Espérate Por esta Parece mucho mejor Vale A ver Bien Parece mucho mejor esta, ¿no? Eso espero No hay nada más Va, sí Que está la otra Hecha polvo, ¿eh? Bueno Ya sabemos que la brújula No funciona, tío Vamos a pillar el Mechero Mira Una nota A ver Nota empapada ¿En qué pensaban Cuando decidieron Traer toda esta mierda? Hay que desecharlo Como es debido Esos putos matones De eliminación Repartiéndose los fondos Con los generales Mientras nosotros Tenemos que quedarnos Con porquería De hace De hace décadas Al caducar ¿Empeorará o mejorará? Además ¿Qué nos viene ¿Qué nos viene mejor? Los bidones tienen pinta De empezar a gotear En breves Tendré que requisar Un traje de protección Más adecuado Será Vale Vámonos Ostras, tío ¿Cómo está esto? Madre mía A ver si hay un poquito Un poquito de limpieza, ¿eh? Vale Coge esto No sé cómo andamos De botiquines y cosas, ¿eh? Pero bueno Vamos a cambiar de arma Vamos a ponernos esta Me encanta la escopeta, tío Es una cosa Vamos Filtro Cambiar filtro Vale Mantén el uno Venga ¿Qué arda esto? Aquí Nada, ¿no? Vale, es por aquí Y por aquí Mira, hay un hombre ahí, ¿eh? Míralo Tío Vamos a encender esto Bien Por aquí Vale Yo fijándome de la Ostras Ah, tenía que haberlo matado Silenciosamente, tío Podríamos haberlo hecho Vale A ver Ponte esto Vamos a pillar esto Es que de todas formas Nada Vamos Coge esto Hay uno por ahí, ¿eh? Le he matado Hay otro más Otro más Venga, fuera Y otro más Madre Coge esto Guau, tío Oye, lo de la El tema de la No, esto no es Claro, nos hace falta ¿Cómo se recargaba, tío? Ah, vale Ahora, ¿no? Se recarga así, ¿no? Vale, vale, vale Vale, ahora sí se ve algo mejor Filtro, filtro Va, tío mío El pobre perro Vale, coge esto ¿Es por ahí? No, no puedo bajar ahí, ¿eh? Bien, vámonos Vale, seguimos Ahora se ve mejor, ¿eh? Claro, tío Hay que recargarla Lo que pasa es que de estas ¡Eh! ¡Ah, tío! No, 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 no Capullos Coge esto Venga, fuera Tío, te cuesta, ¿eh? Coge, coge esto Bien, Arción, bien Macho ¿Ahora qué? Vale, coge esto Vale, coge esto A ver, un momento Venga, que arda todo esto ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh, me cago en 10! ¡Cago en 10! Muérete ¡Pero muérete! ¡Hala, chaval! ¡Joder! Tío, que no moría Vale, aquí no hay nada más Entonces, por aquí, ¿eh? Vamos a quemar todo esto No, no hay nada, tío ¿Y por aquí? Nada O sea, que por aquí no es ¡Eh, eh, eh! Había algo aquí, ¿eh? Míralo Vale De esto Ah, mira No, filtro, filtro Vale, bien Vamos a encender esto Que haya luz Vale Eh, munición hay aquí, ¿eh? Bien, bien Tío, ¿y qué hacemos? Si no podemos hacer Nada Será para Por aquí adelante, ¿no? Vale Claro, es que no Ah, mirad, gente Vale, vale Es aquí, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Se ha abierto la puerta o qué? No No sé Vamos por aquí ¿Quién ha gritado? Míralo, míralo Que viene, que viene No, 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 no Me cago en su prima Tío Venga ya, hombre No, hombre No Me he cambiado de arma Y todo De los nervios Pero, tío No es normal Venga ya Vete a tu casa Capullo Joder Joder, chico Que no me dejaban Tranquilo, ¿eh? Vamos a encender esto Que haya luz Chaval Recarga El arma Anda Vale, esto Me han hecho polvo La careta, ¿eh? Vamos por aquí Ni nada aquí A ver, aquí Esto Nada, ¿no? Aquí solo hay esto Nada Vale, ahora No, pero está cerrada, tío ¿Eh? Ah, mira Vale Bien Vale Vale, ya Vale Vale, ya Por suerte Arción me ha encontrado ¿Qué hacemos, tío? Sí, sí, claro Ni hablar Puedo Puedo caminar bien Solo Debo descansar un poco Antes Es probable Que el viejo Esté desquiciado Pensando que su querida Hija está herida O algo Papá Soy yo Me he quedado Sin batería En la radio Porque se mojó Aparte de eso Estoy bien Artyom Y los chicos Están aquí Vaya Castigar sin cenar Gracias por ayudar A encontrar a Ana Ahora quiero que la traiga aquí Aunque se resista Es hora de hacer entrar en razón A esa caprichosa Este pan tampoco ayuda Intensando subir a civiles al tren Todo el mundo se ha vuelto loco Vuelve Y ayuda a este pan A convencer a mi padre Para que Katia y Nastia Vengan con nosotros Vale Perfecto Artyom Ya me encuentro Mucho mejor De verdad En serio Vale, vale Entonces Dime que aspecto Tienen las bases enemigas De verdad Para que podamos Reconocerlas Bien Para empezar Están esos enormes Robots humanoides Forrados de barras Y estrellas Y con reactores nucleares En el culo Y la comida Es buenísima Hamburguesas Patatas fritas Batidos ¿Qué leches dices? Hablaba en serio Bueno Yo también hablaré En serio ¿Cómo diablo Se supone Que voy a saber Qué aspecto tienen Si no he visto Una en cuánto Veis Vale, ¿no? Vamos a mirar el mapa Vale que ir allí Tío, esa interrogación No tengo ni idea Que será Por suerte Ana está bien Sinalo Algo de gas Y además Y demás Pero en Moscú Eso no era Nada del otro mundo Tendré que volver Con el coronel Para hablar De nuestros planes Venga, vámonos Pues nada Todo para adelante Tío O sea, todo para adelante Todo por allí ¿Os quedáis ahí, no? Pues me piro Hasta luego ¿No habrá nada por aquí? No sé ¿Qué es esto, tío? Vaya Bicho Que asqueroso Vale, a ver el mapa Sí, sí Vamos bien Es por aquí Vamos a correr un poco Bueno, espérate Que aquí hay enemigos Míralo Vámonos 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 Míralo Me cago en su... Madre Encima tres Buah 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 Pero ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero cuántos hay, chaval? Me piro Sí, ¿cómo cruzo yo ahí? ¿A nada o qué? Al agua Me van a matar, tío Me van a matar, gente Ah, no, mira ¿Dónde estoy? Vale La máscara, la máscara Pero, tío Que en serio Que hay más Madre mía Pero ¿Cuántos hay? Bueno, bueno, bueno Pero esto es una locura, tío Vámonos 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 El mapa Buah, buah, buah Chaval ¿Pero dónde ¿Dónde he ido a parar? No sé, gente No sé, tío Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me van a Están destrozando Está el tren ahí, tío ¿Pero cómo voy yo hasta ahí? Vámonos 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 Me van a Ya está, ya está Ya está Ya está Es que, tío Es una locura eso, hombre ¿Pero qué me estás contando? Pero todos los que había ahí, macho Madre mía Si bastante gastan municiones En el otro lado No sé Bueno, vale Pues ya está Es para flipar, ¿eh? De verdad Yo no sé, tío Me han hecho polvo ahí, tío Se han juntado entre tres, tíos Encima sin munición Sin nada Pues me parece estupendo, tío Se sale Joder, chaval Se las trae el jueguecito Madre mía Y eso que estamos en nivel normal Si estuviéramos en el tope Yo no sé, ya Ni asomarse Vaya tela, tío Venga, va A ver dónde aparecemos ahora Ah, mira Y la Ana Aquí está Lo mismo es que tengo que esperar a esto Gente Para que se vengan conmigo O qué No, ya me piro, tío Pero si es que están aquí los enemigos A ver Míralo Sé que están ahí Vamos a intentar Ir despacio Joder, míralo Míralo Que viene Que viene Que viene Tío, ¿me vais a echar una mano? ¿O cómo va el tema? Esto, ¿qué hay? Aquí hay algo, eh A ver Mira, hay más malos ahí Tío, está Esto plagado, macho Ah, mira Qué bien Hay una de estas Vamos a Desmontarla ¿Eso qué es? Nada Para dormir Aquí no hay nada Ni munición Ni nada Bueno, podemos crear algo Eh, mirad ¿Qué es esto? Vaya Creo que me voy a quedar atrapado aquí para siempre Malditos fanáticos insolentes Una simple linterna bastó para alterarlos tanto Como para no dejar de perseguirme hasta la fecha He tenido que buscarme escondidas por toda la zona Lo cual siempre viene bien Nunca se sabe dónde te va a brillar la noche Además, ya me conozco el lugar Como el palmo de mi mano Y la verdad es que parece interesante Un cargo de estante con 30 cartuchos Vale Vamos a limpiarla Y está igual Se acabó Ya está Tenemos que haber hecho un botiquín, eh Vamos a hacerlo Entonces, ¿qué hago? Salgo pitando Salgo corriendo Me he cargado a los tíos A ver si tengo pago No, ¿tengo? Vale ¿Y esto qué? Nada Vámonos Vale, con tres botiquines Creo que andamos bien, eh Así que Nada, vamos Vamos a intentar ir por aquí arriba ¿Sabéis? Parece ser que Está algo mejor No, sí Por aquí por donde hemos venido ¿Sabéis? Vale Aquí por donde me he caído Venga Todo pa'lante, tío Es por allí Pero es que están los enemigos ahí Míralos Bueno, aquí ni nada El tren está ahí, tío Pero ¿cómo subo yo hasta allí? Voy corriendo ¿Cómo va el tema? Voy corriendo Míralos Míralos ¿Dónde están? Vamos, 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 vamos Vamos corriendo Corriendo Intentar pasar corriendo, tío Y que les den ¿Sabéis? Vale, vale, aquí Quieto Vale, vale, fuera, fuera Por aquí, gente Joder, tío Por aquí Vale, ahora sí Vale, a ver qué nos dice nuestro amigo Venga Venga Ya estamos aquí Vaya tela, tío Fuera Vamos a ver Vale, vale Estoy en ello ¿Vale? ¿Vale? Tenemos que volver ya Supongo ¿Y a dónde iríais? Esos fanáticos os comerán vivas Bueno Puede que No sé A ver Está claro que no es solo cuestión de espacio Puede que tengamos que abrirnos paso en el puente Y aunque lo hagamos No sabemos qué peligros habrá más allá Pero aún así Y le he dicho que podía ayudar Sé medicina Y también le he hablado del puente Que se podía bajar Sí Hasta le conté lo de ese vagón que hay en la cochera Hemos venido hasta aquí en él Está muy bien Lo preparamos para nuestro largo viaje Tío Artión Por favor Deja que vayamos Seré buena Te ayudaré con todo De verdad Que sí, que sí Tú tranquila, niña Deja de molestar al tío Artión Al tío No te preocupes, Mastia El tío Artión Hablará con el comandante Y le hará entrar en razón Vale Pues a ver ¿Dónde está el comandante? El tío Artión Es más importante Que el comandante Con piernas de metal Bien A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Aquí Vamos a ver ¿Ves como todo ha salido bien? Ven aquí Artión Estoy aquí ¿Qué pasa? Venga A ver Tenemos la oportunidad De cruzar el puente Sin atacar Hay comerciantes Remontando el río Y los moradores del puente Hacen negocios con ellos Así que Disfrazados de comerciantes Nos infiltraremos en el puente Y lo bajaremos Katia dice que aún funciona No podrán detenernos Si actuamos rápido Y aunque lo intenten Lo cruzaremos Digan lo que digan Esos fanáticos ¿Quieren sangre? Pues la tendrán Ahora A esperar a que lleguen Los comerciantes Coronel señor No podemos dejarlas aquí Se las van a comer Vivas Esteban ¿Alguna vez piensa Con la cabeza? ¿Sabe usted A dónde vamos? ¿Que nos encontraremos De camino? Y dígame ¿Dónde van a dormir En la aurora? ¿En las cajas de carbón? Los espartanos Podemos con ello Pero para una mujer Con una niña De seis años Esto es inaceptable Les daré mi petate Y me iré a la caldera Se quedará dormido Y le remanará Del pescuezo Al día siguiente Cuando intente Hacer guardia Pero sé Sé que no podemos Abandonarlas Mientras esperamos ¿Por qué no vamos A por ese vagón Del que habló Katia? No podemos dejar A la cría aquí Además Cuanto más seguiremos Durmiendo por turnos ¿Ya estamos con eso Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo vamos A recoger ese vagón? No pienso Llevar allí A la aurora No hace falta Tengo una dresina Escondida en la terminal Puede tirar De un vagón Sin apenas esfuerzo Artyom y yo Podemos ir allí Y traerlo De vuelta No pienso Dejarte ahí Terminar las reparaciones Nos llevará Hasta mañana Por la mañana Y no puedo Venga Pues voy yo Como siempre Vale Como quieran Ya me cansé De hacer de malo Traeremos ese vagón Y nos llevaremos A las civiles Artyom ¿Te encargas tú? Escucha Artyom Si ves la caravana Déjalo todo Y corre hacia el puerto Es la mejor oportunidad De cruzar el puente Gracias papá Katia y Nastia Te estarán muy agradecidas Vale Es el disyuntor De la dresina No funcionará sin él Es todo un bombón La mires como la mires Juntos hemos sobrevivido Un infierno Hemos acarreado Tantas cosas Me ha sacado De tantos aprietos Mira Artyom Como vas a ir tú A la terminal Escúchame Es un buen trecho Y mira Si vas por la noche Hay menos posibilidades De que te encuentres Con los bandidos Se quedan en su casa En sus campamentos Cuando oscurece Ah mira bien Claro Si esto si me acuerdo Nada Me voy de día Tío Ahí no se le recibe bien Casi siempre hay interferencias En fin Si vas a verlo Te pondrá al día De los últimos acontecimientos En la terminal Vale Seguro que te has confabulado Con Ana y Esteban Ellas me importan Tanto como a vosotros Pero No sabemos Si lo que nos espera Es mucho mejor Que esos fanáticos Habrá que sobrevivir Para verlo Bien Bien Pues ya está ¿No? Hola Vámonos Buen trabajo Convenciendo al viejo Mira mi equipo Arteon Por fin Tengo todo Como yo quería Ah si Una mesa de trabajo En condiciones Que bien De nuevas mejoras Del fusil Reemplazar Vamos a poner esto Vale Ya está Vale Esta es esta Y la otra Como la hago Dejándola por gustado Ahí está Madre mía Esta si que está guapa Tío Pero es que me da miedo Gastarla ¿Sabéis? Así que Nada Vamos a ello Vale Eso digo yo De nada De nada De nada Todo de nada Vale ¿Dónde hay que ir? Hoy va Donde hemos estado Mirar Tío Arteon Sí Sí hija Sí hija Me voy ¿Dónde está? Allí Donde Los tanques Grandes Si encuentras Mi osito De peluche Si por casualidad Lo encuentras ¿Podrías traérmelo? Sí hombre Pobre Pobrecilla Tío Vamos a intentarlo Bueno gente Pues lo vamos a ir nosotros Dejando ya ¿Dónde está? Por aquí vamos bien ¿No? Sí Pues nada gente Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Déjame niña Por favor Un momento Madre mía La niña Tío Pues nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo a todos Y muchas gracias por verme Chao